¡Suscríbete al canal! Entonces, hay que correrse en el programa Hay que correr el programa Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está ¿Lo ha hecho bien? Sí, lo ha hecho muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le he dicho a él para que no sienta que le he discriminado por sexo ni nada de eso Que es en plan, que es random Empiezo para allí, para allí, lo que sea Bueno, semana de Gamescom Una conferencia, una feria o lo que sea esto La Gamescom Es una feria, ¿no? Es una feria Es un rollo de sexo Una feria Sí Pero es que antes era como meh Y ahora está cogiendo como protagonismo, ¿no? Como que la Gamescom Como los videojuegos en general Ahora desde que ya es dinerico, dinerico A los alemanes al interesado ahí, ¿eh? No veas No, pero antes como que la Gamescom Bah, se anunciaba cualquier mierda que diésemos en Europa Que no importaba a nadie Hace diez años O seis Igual tiene nueve años la Gamescom, no tengo ni idea No sé exactamente cuánto Pero que desde hace tres años EA anuncia cosas muy importantes en FIFA, en Battlefield, por ejemplo O en Anthem y tal, anuncia cosillas Play también anuncia unas cuantas cosas en Gamescom Y va como adquiriendo protagonismo Porque es más conveniente también por fechas Está más cerca de las fechas importantes Claro Y es la última Entonces, mejor guardarse, ¿no? Esa baza ¿Cómo lo veis? Que si yo fuese una desarrolladora ahí, lo mismo Claro Claro Septiembre ahí al lado Y como las vacaciones, Navidad Ahí más cerquita Que... Sí Vuelves de las vacaciones Y tienes ya los juegos que salen en octubre Es que los tienes aquí ya Claro Entonces es perfecto para sacar un gameplay Y ponérselo ahí a la gente Ahí está Es como la miel ahí Y a los europeos Que antes no tenían ahí En las películas todo pasa en Estados Unidos Y en los videojuegos antes también Pero ahora nos hacen caso Tenemos a Meli, por ejemplo Sí Donde pasan cosas en Europa Tenemos también... ¿Cuál más? Bueno, me pasan muchas cosas en Europa Pero es que luego también Si os fijáis Los estudios Han ido Los estudios europeos Han ido cogiendo relevancia Porque Con respecto O sea Conforme el mundo se ha ido globalizando Antes estaba todo en Estados Unidos Y en Japón Y los La gente buena Se iba a Estados Unidos A trabajar un estudio allí Pero ahora Lo que está pasando Es que La gente de Estados Unidos Se va a Europa Porque a lo mejor es más barato O lo que sea O lo que sea O directamente tienes estudios O sea, tienes ACD Project Red Que salieron de la nada De en plan Estos polacos Estos polacos De donde han salido Y ahí están Es una broma nerd muy buena ¿Sí? Sí ¿Cuál? ¿La repito? Dilo, dilo Si vienen de América De Estados Unidos a Europa Porque quieren hacer juegos indies Porque básicamente Aquí Bueno, hay una Como Woody Allen, ¿no? Han hecho un Woody Allen Hay un nicho muy trocho Sí Bueno, al final Ellos O sea, al final Bueno, tienen esa movida, ¿no? Con los indios Los americanos Los pelegrinos Toda esa movida Pues al final es una forma de De recrear Te estabas mirando fijamente Y por un momento O sea Parece mentira Que no te conozca ya Y diciendo Hostia, lo está diciendo ahí Súper en serio No, no, no Nunca Bueno, también es verdad Que nosotros en Europa Tenemos unas condiciones Para abrir estudios Cojonudas El estudio de NBA Live Que van a abrir en Madrid Bueno, Madrid, perdón En España seguro No sé si en Madrid O en Barcelona Lo traen aquí Lo traen aquí porque De pasta Se puede abrir mejor Que en San Francisco O en UK O en Palo Alto Porque Palo es el que te meten Pero en Madrid se vive muy bien Claro En España se vive muy bien Se viene a tomar cañas Hay algo que no se sabe tanto Por ejemplo Ea Vancouver Que son los que hacen en FIFA Tienen un estudio en Ucrania ¿Lo sabíais? Poco se habla No lo sabía Pero no me sorprende Ahí está Ea Ucrania Ea Ucrania Hacen la mitad del juego Y la otra mitad La hacen en Vancouver ¿Por qué? Porque es más cheaper Es más cheaper Hombre, claro Cosas que nos traen En Indonesia Y luego pasa Es lo mismo Pero con los juegos Luego nos pasa Lo que nos está pasando Que ya daría Otro tipo de discusión Es que luego en Madrid Los que estamos viendo en Madrid Nos mandan a tomar por saco Porque los alquileres Empiezan a subir No digo que solo por esta gente Y tal ¡Malditos ucranianos! Pero es que cuando se dice Lo de Airbnb y tal Muchas veces no se tiene en cuenta Que lo que he dicho antes Que el mundo se globaliza un huevo Total Y vienen un montón de multinacionales Cada vez más Vienen a Madrid Con gente que tiene unos sueldos Que te cagas Y dices Voy a poner en mi estudio Lo que has dicho tú ¿Lo pongo aquí? ¿O lo pongo en Ucrania? ¿O lo pongo en España? Hostia, lo pongo en Madrid Se vive de puta madre Y nos sale mucho más barato Ahí está Pero claro, aquí Con los sueldos de allí Es como raca Vamos a subir El alquiler Están floreciendo Muchos estudios En lugares donde no había antes Y eso está muy bien Volviendo a la Eso está muy bien Eso está muy bien Donde no se puede vivir Es en Alemania Que hace mucho frío en invierno Y mucho calor en verano Y además Te infrasas salchichas Y en Noruega Y no te acaban Te van locos Bueno, en Noruega Y en Berlín Que en Berlín sí se vive bien En Noruega no se hace de noche En el no se hace de noche Está todo el día de día Sale de fiesta de día Que acaban locos ahí Llegas a casa de día Bueno, de día en día Van pasando las semanas Y os digo Hace nada Recuerdo Aún recuerdo Cuando Player Station Anunció El Shenmue 3 Con Kickstarter Gran idea Very well Very good Fuerte aplauso Y dijimos No había Funny Games Pero yo dije Seguro que dijisteis vosotros Y yo dije O sea, que al final dijimos He estado seguro Que van a hacer un remake Del 1 y del 2 Que lo saben Hasta los chinos De California Y que ha pasado Que en nada Desde que salió O sea ¿No os parece que ha pasado Como Mediodía Desde que anunciaron Shenmue 3 Como muy poco Ya está Ya ha salido Si estáis viendo esto El martes Ya está Shenmue 1 y 2 Porque Me pasaba más Pensando en Red Redemption Como que lo veías muy lejos Y ya está Es que el tiempo pasa muy rápido ¿Qué es eso? O sea, cuando Pasa más rápido Que nuestras Que ¿Cómo se dice? Pasa hasta Hay tanta gente Haciendo juegos Y tanta gente Trabajando en videojuegos Que sacan más juegos De los que te da tiempo A jugar Antes de luego Pero Ya no chumimir de juegos En plan Oh, Barbie Pony Y tal No sé qué Con respecto Que hay mucho Tiene su público Pero a mí no me pasó Tan tan rápido Shenmue Que a lo mejor Lo tenía eclipsado Por títulos Que igual esperaba más Y como me esperaba más Un remake O algo parecido De los primeros Vale, me hace mucha ilusión Pero como vienen títulos De primera Que va a lanzar Hombre, RDR RDR2 Está ahí, ¿no? Claro, estoy pensando en ese No, es que Pero, joder Que me hace muchísima ilusión Que esto No me entiendes mal Sí, pero lo que tiene razón Tony es que Vale, nosotros nos compramos Un montón de juegos Y a lo mejor nos parece Que hay un huevo y tal Pero sí que es verdad Que, no sé Me da la impresión De que hace 10 años Tú decías Buah, este año está Este juegazo Y que podía haber algún año Me gusta financiar A financiar los chicos La cafeína O sea, las rulas De cafeína No va a haber tiempo Para hablar de todo Los rebules O sea, hay tanta trocha En Navidad Que me parece de locos Pero bueno Volviendo a Shenmue Vamos a hablar De los dos Shenmue Que existen ¿Vos son las que recordáis De Shenmue? Shenmue Yo recuerdo Que era un juego Tan caro Que no me podía comprar ¿Lo tenías? Tenía Shenmue En Firata ¿Cuánto podía costar En esta época El de Dreamcast? 10.000 pesetas 10.000 pesetas Es mínimo Eran muchos discos Yo recuerdo muchos discos No, pero Espera, un momento Un momento No, no La consola, la Play 1 Costaba 120.000 pesetas En un momento Llegó a costar 99.000 Como oferta Tal, no sé qué Es que son precios Lo piensas ahora Flipa, eh Claro, y ahora no es Pero hay que pensar En la inflación Y en los sueldos de antes 600 euros 600 euros La Play 1 Hostia 100.000 pesetas Serán 600 euros Claro O sea, estábamos Y con los sueldos De antes Que bueno, es verdad Que no Tampoco es que hayan subido Mucho Las consolas Ya prohibitivas Ya prohibitivas Bueno Recuerdo 16.000 pesetas Podía costar Shenmue Vaya viejos, eh Me cago en diola Joder O sea, yo recuerdo Porque los recuerdos De la hobby consola La abría y al final Pac, pac, vacío Recuerdo que compré La Dreamcast Cuando costaba 20.000 pesetas Que ya lo habían dejado De fabricar Y ya tenían los juegos baratos Esto ya lo he explicado 80 veces Pero Shenmue lo compré Pirata A través del foro De Mary Station Creo Había un tío Los juegos Lo pagamos a pachas Entonces luego ¿Qué hacía? Pues él se iba copiando Los juegos Es que era aquello A ver, yo me quedaba Los originales Dentro de los que El Nero Burn No vendió más en su vida Julio Hostia, Nero Qué mítico Nero Burn in Rome Pero bueno, al final La cuestión es que El Shenmue 1 El momento en el que sale Por gráficos Era muy pirata Claro Y también Dicen que Piratísima Ellos no inventaron Lo de los QTS Si no lo inventaron Popularizaron bastante Popularizaron porque De ahí se copiaron Los de Resident Evil 4 Sí Que Resident Evil 4 Sí que fue ya Cuando a partir de ahí Ya toda la mierda Llevaba QTS Que yo estaba harto Y ibas ahí A sacar una Coca-Cola QTS Pa, metías Te tenías que dar Salías Lo cogías O sea, es que era Impresionante Pero sí, sí A ver, lo que más No, pero ¿en qué año Salió el God of War? El 1 ¿Cuál? ¿El 1? ¿El primero? ¿2003? Fue ya mitad Hacia mitad final De generación de Play 2 2004 ¿Pero el primero salió ¿El 2003? ¿No 2003? ¿Seguro? 2003-2004 Bueno, da igual Porque el 2 El 2 fue ya Claro, entonces El God of War Digamos que lo Ceba más Sí, claro Y Resident Evil 4 Lo que hace es Que sale Resident Evil 4 Si no me equivoco Es de 2004 Estoy inventando un poco Pero es así un poco Ojímetro Lo digo porque Voy a buscar Pero son Sí, son más o menos De esa época De 2004 Pudo haber quedado más de nicho Que la gente que haya jugado El God of War Que mucha más peña Que haya podido jugar El God of War Claro Por supuesto Porque además Es que Dreamcast Tenía un parque Instalado en España De lamentable Es que no lo hemos jugado muchos 2005 2005 El primer God of War Y Resident Evil 4 Por ahí también Resident Evil 4 Puede que sea Un poco antes No, no 2005 Entonces, claro Tenemos Resident Evil 4 O God of War Que los Que ceban un mogollón El QTE Que nace de Shenmue Shenmue inventa Un poco este momento Sandbox Parlanchín De walking Medio walking Simulator Medio patás Un GTA De pronto Sí, de tener Infinitas posibilidades De tener una ciudad Es verdad que no inventa Porque realmente Los inventores del Sandbox Son Rockstar Porque en Shenmue Había cargas De unas zonas a otras Sí Pero Pero sí que cogen Y el concepto Digamos De ir por una ciudad Con quest y tal Ya lo tenían los RPGs Ya desde la época De DMS Pero sí Hacer todo eso En 3D Como muy variado Como intentando Hacerlo muy realista Todo ese rollo De El tiempo Del tiempo real Que se hacía de noche Que llovía Que no sé qué Que no sé cuándo O sea Como todos esos pequeños detallitos Que luego sí que estarían en GTA Y son de Shenmue Bueno Y comprarte cintas de cassette Que eso era una locura Yo me acuerdo Estar jugando Y de las primeras cosas Didi ¿No habéis jugado Shenmue los dos? Sí Yo no Yo jugué En un emulador Yo en su época No tuve Dreamcast Yo era un moco Igual tenía 9 años Sí Yo o sea Sí que Una de las primeras cosas Que fue eso Empezar el juego y tal Ir por la calle Había como una ministeria Creo que de las primeras Que se perdía un gatito O algo así Pero te ibas caminando Y de pronto me paraba En una tienda Y había una expendedora De estas como de las bolitas De chicle Pero sin chicle Que salía aleatorio Y a mí me explotó la cabeza De pensar Hostia ¿Puedo coleccionar esto? Y yo te digo Que era muy 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 pequeñita Pero estar jugando Y pensar Joder pues Y además Eso tampoco tenía Un efecto muy tocho En el gameplay Era simplemente por Era pasear Y lo mismo con las cintas De cassette Y lo mismo con Había más muñequitos Es que ahora no me acuerdo Más cosas Los Yakuza en realidad Heredan un poco El momento Shenmue Los Yakuza Si has jugado a Yakuza Puedes hacer un montón de cosas Que luego no afectan En realidad al juego Claro Pues ese tipo de movidas Claro Te sumergen Claro Te sumergen mucho más Y te tienen metido ahí Haciendo tontas Y es lo bueno Y es por lo que GTA Tiene tantas horas En su haber En cuanto a gameplay Sobre todo porque Hay mucha gente Que puede ser que tenga Más de 100 horas jugadas Que no se haya pasado La historia de GTA Simplemente porque Se ha tirado ahí A intentar Quedarse las estrellas De encima O se ha subido a un edificio Y empezó a disparar O irse de compras O de compras O a correr por el monte A ver hasta donde llega A ver donde está Igual que el Breath of the Wild Que al final es Simplemente pues Voy, voy, voy Y de repente aparezco En yo que sé dónde Lo que hablábamos Antes de GTA V Que estábamos comentando La de secretos que tiene Que en la coleccionista Venía un mapa Si ponías una luz de neón ¿Eso no sabíais? No ¿No? En la coleccionista Viene el Blueprint ¿Vale? Que es un mapa azul Que está ahí Por cierto Luego no Ah, joder Es que tenía la edición normal Le pones la luz de neón Y tiene marcas Están aquí Los ovnis O está aquí No sé qué Ah, qué guay Ah, sí, eh Claro Entonces ese tipo de movidas Hacen que De repente Estás paseando con el GTA Y te encuentres un ovni En Shenmue No para tanto Pero sí que es verdad Que podías encontrar Tramas No aleatorias Pero totalmente Divergentes De la De la Trama principal También te podías encontrar Con gente Con cosas que no te llevaban A ninguna parte Y al final Era tiempo Que echabas ahí Sí Y echabas Y echabas Y te pasaba el robo Y luego olaba Y buuuu Y te decía Hay que volver a casa Y en su momento Que no había muchos Ejemplos de juego parecidos Como para decir Ah, es uno más Es que es eso Lo que había Eran los RPGs Pero que Las misiones secundarias Sí que eran más De rollo Vale Pues haces esto Porque luego te dan La armadura No sé cuántos Pero esto que decías tú Sí Esto era Yo no sé si esto es la historia Si tengo que hacerlo o no Voy a echar otra moneda Por si acaso Pero es que aunque no tenga Que hacerlo Me apetece Ver si me toca otro muñeco Es ganas de Es ganas de estar ahí Podías entrar también Como a comprar ¿No? Cosas Rollo como un Combine store Esto es un Comprar comida No te rayes Es que es yakuza Sí, sí Es que es yakuza En realidad Es como el Heredero Digamos Espiritual De Shenmue Es yakuza Sí, se comentó mucho Cuando salió El primer yakuza Que Bebe mucho de ello Lo único que pasa es que Yo creo que Dreamcast En general Fue muy revolucionaria En cuanto a los gráficos En todos los juegos Sí Podemos hablar de Sonic De la velocidad Plus Los gráficos Todo aquello Era brutal Visto Lo que teníamos En aquel momento En el que Dreamcast Sale primero Antes que Playstation 2 Y que Se planta Y dices tú Hostia Los Virtua Striker Que en realidad Como juego de fútbol Es una mierda Pero gráficamente Era la hostia Los Virtua Tenis Que tenían las caras hechas Sí El NBA 2K La leyenda de 2K Nace en Dreamcast Porque le da la cara De Dora Life Flipabas con De Dora Life De Dora Life La verdad es que había Tenía como mucho ¿Cómo se llamaba esto? Sí, exactamente De eso tenía mucho Buenos motores Y de los otros también Un buen motor Un motor gráfico Sí Pero Si que veía Gráficamente era Soul Calibur Soul Calibur En todos los sentidos Era un escándalo Hay que pensar Que Es flipante Porque Dreamcast Salió en Japón En el 98 Shenmue salió En el 99 En el 98 Estábamos en la época Todavía de Nintendo 64 Playstation 1 Etcétera Amd2 Que son los creadores De Shenmue Que es Yu Suzuki Claro Esta gente Estaban acostumbrados A hacer placas Para recreativas Que era donde entonces Estaba la tecnología puntera O sea Las tarjetas gráficas Las No me acuerdo Si eran GeForce O Las primeras tarjetas gráficas Digamos de consumo Para jugar a videojuegos Y todo eso Joder Se veían guay Pero el detalle Que tú ves en Shenmue De las caras Y todo eso Que además Es en tiempo real Que ya las cutscenes Eran con el motor Del juego Es que le daba mil vueltas A lo que Por aquel entonces Tenías en la 64 Perfect Dark Que es un juegazo Vale Pero es que yo Lo he visto hace nada Y envejece Complicado Y ves ahora mismo Te pones a jugar a ladrincas Y te echas unas partidas Tan a gusto Pero tan a gusto Volvemos a que Dreamcast Es Play 2 En el sentido de que Es de la misma generación Que el GQ Play 2 Y ahora mismo Se están rehaciendo O haciendo esos remaster De juegos de Play 2 De Dreamcast Y bueno De Dreamcast Nos han hecho Prácticamente remaster ¿Puede ser que sea El primer remaster De Shenmue El primer remaster De Dreamcast Directamente? No No Porque yo creo que Estaba también por ahí Crazy Taxi Jet Set Radio Pero Crazy Taxi Jet Set Radio ¿Se hizo? No Jet Set Radio Yo creo que hay una versión De Xbox 360 Igual que Jet Set Radio Future El que hicieron Pero no es retrocompatible Es que es retrocompatible Pero no se puede jugar Ah claro Tú dices de la versión De Xbox Claro porque luego Jet Set Radio Future Es el Jet Set Radio 2 Nunca salió en Dreamcast Vale Cierto Entonces Directamente de Dreamcast A PS4 Xbox One Tal cual Es el primer Yo creo que es el primer remake Que se hace directamente Porque tenemos Code Verónica Yo no lo sé No me puedo Aventura Code Verónica no es un juego De No es un juego de Dreamcast Exclusivo Claro No es exclusivo En su momento Pero Hablamos Lo que estoy diciendo es que Play 2 A partir de Dreamcast Play 2 Y Xbox ¿No? Si Tenemos una generación De 128 bits Que Con un poco de ¿Cómo se llama esto? Unity Le haces unos Los portas Y a la chupila Y eso estamos viendo Como están rehaciendo muchos Pero de Dreamcast No parece ser tan fácil Porque es el primero El primero que vemos De hecho la versión de Pues 100 mudos Salió ya Con la catástrofe De Dreamcast O sea Ya había dicho Que ya no iban a fabricar Más Dreamcast Y tal Creo que eso fue en enero Lo tenía aquí apuntado En enero De 2011 Y Semudos Salió en septiembre Perdón 2001 2011 2001 Y Semudos Salió ya en septiembre O sea que ya A la mierda Y Semudos Salió en Xbox O sea que ya En ese momento Fue cuando Sega Dijo vale Nos hacemos third party Y Semudos Salió en Xbox Y era distinto O sea tenía cosas Yo ese no lo jugué Por ejemplo Distintas Como 3D Y una No una inteligencia H-U-D Como lo leéis vosotros Es como Las inteligencia Las informaciones De pantalla Como que querían Aplicar un 3D Como muy loco Es lo poquito Que recuerdo Porque yo se lo jugué Lo tenía un colega Y yo no lo llegué a jugar Yo el 2 no lo jugué Tampoco Uy que ha pasado Pues seguido Funny Games Sin cámara Sin cámara Un momento amigos Y lo resolvemos Bien la cuestión es que A ver Vamos hablando al tema Es que claro No ha pasado nada No ha pasado nada Vale Que decíamos Sí que Gráficamente es una locura Fue una locura Una revolución Si señor Si señor Somos la revolución Tu enemigo es Xbox Oh Sin cuidado Haciendo amigos Escape 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 Madre mía Te van a echar encima No pero Xbox Si que aguantó el tirón ¿Qué ha pasado? No se ha querido tirar eso Ahí está Perfecto Que fue una revolución Esto es así El problema El problema que hablamos siempre Es que ha llegado Muy pronto Dreamcast Se adelantó tanto su tiempo Que murió Como Jesucristo Correcto Y a ver Y se Fue un juego Demasiado ambicioso De hecho El 1 y el 2 Es porque estaba troceado Igual que Metal Gear Solid 5 Que al final Es un juego demasiado ambicioso Pero bueno Volviendo al Este Fue su Su Estertor de muerte O su canto de cisne ¿No es? Igual que lo será Probablemente El día en el que Nintendo Se vea Muy asfixiada Soltarán su Pokémon RPG En plan Y es como Es como cuando vas en el barco Y te quedas ahí en la mierda Y tiras ahí una bengala Y te viene a rescatar Pues esto es lo mismo Lo mismo Nintendo Si algún día se ve O sea dices que lo tienen Lo tienen hecho Un Pokémon De la hostia Lo tienen guardado en un cofre De vez en cuando lo sacan Y lo mejoran Y lo hacen Lo juegan ahí Comía moto En plan La polla tal Pero nunca lo sacan Eso es Hasta que no estén en bancarrota Estoy totalmente Me encanta tío Ese concepto Os justo Os justo Os juro Que eso fijo que está ahí Os juro que es Porque Sí que tisean un poco de Un Pokémon Y es la mierda Esa remake Que han hecho Quiero decir una cosa El remake Bueno remake Remake no Remake Semú 3 Que es que Yo no me acordaba del tráiler Y lo vi ahora Antes de que empezásemos la grabación ¿El camión o del tráiler de vídeo? Por favor Por favor Lo vi ahora Antes de empezar Y Tengo que decir Que vale que los gráficos De la Dreamcast Estaban muy bien Pero Que no han tocado nada Muy de puta madre Los paisajes De tal Pero la cara de él Es igual de cartoneana Que el ladrín Que no han tocado nada Además es que el protagonista Siempre tuvo una cara Un poco extraña Porque era como muy redonda Los ojos muy juntos ¿Os acordáis de los ideator? Que parecía la cara como aplastada Pensaba que Ibas a decir Estos de los personajes de la Wii No Que solo es Que es liso todo Pero solo la nariz sale No pero vamos Que lo ves ahora Y dices Joder Unas luces Paisajes espectaculares Pero la cara de él Es la misma Que yo siempre pensé Digo a ver Los personajes son chinos Y tal Pero es que él tenía Como los ojos ¿Verdad? ¿No? Tenía como la cara muy ancha Y los ojos muy pegados A ver Nariz Cookie Face Cabeza de galleta ¿No? Un poco sí Pero porque Lo ponen en Twitter No sé quién Algún Alguien súper amistoso Como todos los de Twitter Ponía algo tipo Mirad el remake De Yakuza Kiwami O Yakuza 0 Y luego Yakuza 0 sí ¿no? Es remake No Yakuza 0 es de 0 Yakuza Kiwami es Yakuza 1 Pues los Kiwami Que por cierto En 2 sale el semana que viene Pues joder Se van a hinchar en Kochmedia La verdad Pues Kiwami 1 Y el Kiwami 2 Lo comparaban con los Yakuza Sí Y era como Otro juego Remakeado Y este que llevan ¿Cuánto es? 99 Llevan 20 años No lo han tocado La misma carita Le han dado al Unity Sports La misma carita Que sigue teniendo Yo creo que allí también Juega mucho Y el Shenmue 3 Ahora hablaremos de Shenmue 3 Pero lo que se ha visto De Shenmue 3 Tampoco que sea Es que es un Kickstarter Que hizo ahí Yusuzuki Que no es que hayan dicho Tenemos aquí un presupuesto El copón Es que Shenmue 3 Fue un Kickstarter Que luego No sé si les ha metido pasta Por otra fuente Pero Juega ahí Con lo que sale Kickstarter Pero eso Los paisajes estupendos ¿Tú tienes el Preset 3? El Yakuza 3 Sí Pero no he jugado Yakuza Digo Yakuza Shenmue 3 Ah No No he visto Tráiler Del 2017 Claro Pero el Shenmue Claro Pero si es que lo que salió Ya no sale nada más Han dicho No vamos a enseñar nada más Porque está asustando a la peña Normal A ver ahora Volvemos a decir Que esto Se graba el lunes Y es probable Que o lunes por la noche O martes Y es probable Que cuando Nos estéis escuchando Lo estéis viendo ¿Qué dicen? Si es lo mejor Que he visto en mi vida Puede que hayan sacado Ya más cosas de Shenmue Porque lo dijo Yusuzuki Que iban a sacar cosas de Shenmue En la Games O sea que Igual ahora sacan un trailer Del copón Y nos tenemos que callar No creo No creo que lo hayan Me apuesto que no No O sea no va a ser Va a molar Va a pasar Da igual Ya está Bueno Hablando de Shenmue Y de japoneses Ardiendo Battlefield 5 Oh amigo Has hecho un stretch ahí Seguro Habrá japoneses O sea hay Japón Ahí en el juego Seguro Bueno Vamos a estar ahí todos ¿No? Volviendo Al Battle Battle Flan Royale Hemos visto que ahora En lugar de tormenta Como en el Fornique Hay Fuego ¿No? Si La justificación del anillo Es precisamente eso Que arde Arde el pueblo El anillo de oro El anillo de fuego El anillo de fuego Vale Eso es todo lo que necesitamos saber En realidad Van a enseñar más cosas Vamos a poder capturar Vamos a poder capturar Battlefield 5 Si a alguien le importa Por el chiste fácil ¿No le importa algo? Pues lo traeremos aquí Y a lo mejor lo comenta Rafa O algunos Tú vas a estar en la Gamescom Y si puedes capturar Me molaría que capturases Anthem También Estaría muy guay ¿Quieres que capturé Anthem? ¿Quieres que capturé Anthem? Luego Shakira 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 ¿Qué dice? Mola From Software Ha hecho el nuevo Nuevo juego de Shakira 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 es el hijo De Shakira y Pique Que tiene un juego Donde se va para atrás En el tiempo Y se vuelve chamurai No Shakira Shadows Die Twice Yo ahí Tú estás muy metido Claro From Software Este día es saquísimo Demo de la feria Demo Sí Ole Por cierto Tengo que sacar el pase Que no lo tengo todavía Microsoft Los pequeños Los pequeños suaves Forza Horizon 4 Algún actualización O lo que sea De Sea of Thieves Pero ya acaban de sacar una Vaya La verdad es que Tienen muy poca fe Tú solo estás con lo que estás Ahora Ya no tienen la taza De Sea of Thieves Voy a decir una cosa A lo mejor me cuelgan Por lo que voy a decir Pero hay ciertos juegos Como por ejemplo El Forza Horizon Que siempre tengo la impresión De que Como que se está hablando Se está hablando Del Todo el rato O sea siempre está El Forza Horizon Siempre hay algo de que hablar Igual que los Que los GT Como son tantos Como son en búsqueda El Valle Encantado Pero en versión Simulador Deportivo de carrera Piecito Me cionaste a piecito Que ya digo Me van a colgar No es que sea súper fan Me encantan los juegos de carrera Pero Luisito comunica Siempre se habla Siempre hay un Forza Horizon Del que hablar Y siempre hay un GT Del que hablar Bueno en realidad GT no tanto En realidad Saliendo en defensa De De Gran turismo Pero en realidad Creo Que en los últimos años Forza Se ha comido un poco La tostada A GT Por ser tan puristas E ir tan De Estudio Creo que Forza 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 Motorsport Le ha comido un poco La tostada Y Forza Horizon En particular Le ha comido la tostada Need for Speed Por ejemplo Se han dicho Tenemos un motor que funciona Un juego que funciona Tenemos dos tipos Uno más arcade Y uno más simulación Y van Saben que es de las pocas cosas Que tienen fijas Y que tienen un público seguro Y que Saquen Cuando lo saquen Lo venden Y están ahí Está ahí de fondo Está siempre ahí Solo tienen que no cagarla Como la cagaron Con el último Forza Con las microtransacciones Y todo eso Que fue un desastre absoluto Pero luego Lo corrigieron un poco Y aún así Siguen vendiendo La hostia ¿Sabes lo que tienes que hacer Cuando comes mucho arroz? ¿Qué? Forza Bueno También ese consejo A desarrolladoras Si queréis que os vaya bien Solo tenéis que no cagarla Por Rafa de las cuevas Exactamente De nada Porque si la cagas Y coges mucho arroz Parece jodido Bueno Mar de ladrones Gran actualización Espero que ya Pues ya dejará de ser Un early access Como decía Rafa Pero estamos contentos Porque yo no juego Desde que juegue contigo Y cuando te he vuelto a hablar De Sea of Thieves Alguna vez Tú tampoco has jugado ¿No? Me he vuelto a tocar Desde que se me acabó El Game Pass Un mar de novedades La bandera de pirata La verdad es que sí Pirata Lástima Del Caribe vacío Y es que no me gustan Piratas del Caribe Yo no sé por qué me compré Encima Pero porque los piratas Está guay ¿No te gustan Piratas del Caribe? ¿Por qué te gustan Monkey Island? Microsoft no nos manda nada A nosotros Así que aquí Feo Hombre pero si Invertimos No hay maletines Yo no me cago en nada Es que yo no me cago en nada Cago en la hostia Bueno Y luego está State of the Kai 2 Que son unos vascos Que sobreviven a los zombies ¿No? ¿Te imaginas? Sí Pues también darán Me lo compré también Sí Y ahí está Y ahí está Precinte Bajé ahí al game Ahí sale el State of the Kai Porque el 1 me gustó mucho Eso para ver si dentro de 20 años Va a valer Mil Sí va a valer De 20 euros Va a valer el 21 Un euro Un céntimo por año Debole State Precintado Joder madre mía Bueno dijeron Que anunciarían Un nuevo hardware Sí Se lié un poquillo En Twitter Porque dijeron En Microsoft Que la Gamescom Iban a anunciar Un nuevo hardware Y todo el mundo Ahí como Hostia Revisión Xbox One O la Xbox One Dos No sé qué Y no Luego dijeron Que eran periféricos Y bundles Lo que iban a decir La Gamescom O sea que nada Que seguramente Que eran unas fundas De joystick Y ya está Son las mierdas estas Que le pones a los sticks De goma Para no repalar Pues eso seguramente No puede ser que Anuncien el controlador Elite 2 Como Ya había un Elite Pues igual anuncian otro Ha sido un poco mejorado Y ya está Ah bueno el Elite Ah que es Es muy baratito 130 euros Ya ves Bueno pues Woundless Y luego Crackdown Que se anunció En Gamescom 2015 Y quizás En esta edición De más datos Se anunció Si se anunció En 2015 Y la verdad Es que es un proyecto Que lo va a tener Muy jodido Para remontar Porque está muy Está súper Están Crackdown Es que no En el E3 En el último E3 Tengo de moda eso A lo mejor Poner Tres segundos De un vídeo De un juego Que estamos en desarrollo Porque tenemos pensado Lanzar dentro de 25 años Pero bueno Ahí ya os dejo ya No se puede jugar así Con la gente Te indigno Me indigno un poco Vale Days Gone Estoy diciendo muchas cosas Seria hoy No voy a decir cosas Pero sé cosas ¿Sabes cosas? Y tengo que ver en algo De Days Gone Tampoco puedo decir mucho ¿En la Gamescom? No, no En Gamescom no En la vida Te vas a disfrazar Ya os contaré más Ya os contaré más Lo escuchasteis primero Aquí en Funny Games Lo escuchasteis aquí En Funny Games Bueno También Tenemos una vuelta En la esquina Spider-Man Spider-Man Que tienen un evento En New York Que Igual no se puede decir Que hay un evento En New York Pero lo hay Bueno, está dicho Ya lo has dicho Dicho está Dicho se quedó Que esa presentación Tiene sentido Porque al final El juego se desarrolla En la ciudad De la nueva zara Entonces Es lo único Que os puedo decir Que anunciarán algo seguro Pero que Es que ya Para lo que queda Ya Que lo saquen Y ya está Sí, han enseñado de todo ¿Ha salido Hoy un tráiler De combate? Sí Sí Combate Qué bueno Pero más o menos Ya habíamos visto Vamos a ver Si no Bueno Es la duda ofrenda La duda ofrenda Nintendo Smash Bros Se anunciaron hace poco Dos personajes De Castlevania Si no me equivoco Y ahora puede ser Que Waluigi Participe En Super Smash Bros A ver Yo creo que ya todo el mundo Con lo de la coña De las sillas Que estaban detrás de Sakurai Y todo eso Lo tienen que anunciar Pokémon Let's Go Sigue ahí Que está ya puntito Ya a punto de Caramel Y Life is Strange Que tenemos el 26 de septiembre Que es cuando sale Y ahora Para saltar más Sí Ya han dicho Que va a dar más información En la games Como sea Que seguramente Van a sacar el tráiler El tráiler Vaya Volviendo Seguimos Con Day of the Life 6 Hemos visto Parte de Algunos ¿Cómo se dice esto? Algunos screenshots Que han salido Durante el día de hoy Que por lo menos Hemos visto Los primeros trajes Realistas De personajes femeninos En un juego de lucha No No convertirían en tanga Realistas Sí, bueno O sea Vamos a ver Que no van en tanga Quiero decir Que como en la mayoría De Dora Life Sin acritud No es porque O sea Que es un método de venta En Japón Muy potente Pero claro En occidente Es un poco raro Capcom Bueno No han dicho nada De Milkman Cry 5 Pero Puede ser que tengamos Noticias Puede ser Porque los Varios desarrolladores De Capcom Yo les he visto en Twitter Que han puesto fotos En plan Vamos a la Gamescom Como súper Contentos Demasiado contentos O sea Tenían una cara ahí Como de Muy contentos El medidor de contentos El contento medidor Sospecha El contentómetro Ya sospechoso Y Tagueaban Tanto Devil May Cry 5 Como Resident Evil 2 Claro Que ya vimos Ya anticipamos Aquí en Funny Games Que Digo Resident Evil 2 Que podría salir ya En Joder Antes del E3 En el E3 Efectivamente Y ahí lo acertamos De pleno Resident Evil 2 Que ha anunciado También su coleccionista Habéis visto Lo de La máquina de escribir Es demencial Han anunciado Una versión coleccionista En Japón Que lleva Una puta máquina O sea Lo de las Coleccionistas Ya se nos va de las manos Lleva una puta máquina De escribir Y cuesta como 800 euros Al cambio La edición coleccionista Pero tú sabes Cuánto cuesta Una máquina de escribir Me da igual Pero joder Estaba viendo el valor De coleccionistas Y por ejemplo La daga de Uncharted Una edición que salía Como una daguita Que fueron Estaban contadas La tirada Ahora está como Por ese precio Así más o menos Si tenéis la daga En casa Igual Conviene venderla Si no habéis hecho rituales Si está manchada de sangre A lo mejor Un poquito menos Creo que la coleccionista No sé si la habéis visto Pero sale Leon Y la verdad es que Tiene muy buena pinta Y por 200 pavos Está muy bien Por lo menos parece Pero escucha Esa máquina de escribir Que dices Tiene algo en particular Que escribe Supongo que funcionará Por la pasta que cuesta Es exclusiva de Japón Hasta donde yo sé Y si quieres traértela No puedes Porque pesará como un niño 800 pavos Ya puede ser como No Que escribas un nombre ahí Que paña Bueno THQ Nordic Tenemos Biomutant Que es un juego Que pasa muy desapercibido Y tiene muy buena pinta Si Siempre lo decimos aquí Y yo sabéis Como lo descubrí Atención Flipadlo Flipadlo Atención Exclusiva En Amazon ¿Ah si? ¿Cómo? Estaba reservando Una coleccionista De no me acuerdo que Y me sale Biomutant Coleccionista Y yo me pensaba Que juego es este Entro Veo Digo Joder Parece que mola el juego Es un momento Y me voy Y me voy a Youtube Y pongo Biomutant Y digo Pues este juego tiene pinta De ser la polla O por lo menos De interesarme ¿Por qué no lo he visto? Comunicación Regulera Darksiders 3 Uf No sé yo Hay Bueno Hay gente muy muy fan De los primeros Y luego Generation Zero Explícanos ¿Qué es esto? Esto es un juego Que anunciaron En el E3 Que era El concepto A mi me gusta Muchísimo Lo que pasa es que El trailer se veía Un poco cutrecillo Entonces a ver Que enseña Gamescom Es Mundo abierto En Suecia En los 80 Entonces es un rollo Tipo Wolfenstein De pasado Que no ocurrió Suecia en los 80 Invadida por una Por unas máquinas Que no sé si Son como robots Pero No sé si son alienígenas O qué mierda es No se sabe bien Y ya está Entonces puede jugar Multi A4 En cooperativo Y así Es un rollo muy Muy loco Muy pandil locura Como Semú Semú estaba basado En los 80 también Pues Semú Con máquinas Con máquinas locas O sea es un poco Wolfenstein Pero no Sí Wolfenstein Pero los 80 Y a ver Es un mundo abierto Y es muy rollo Shooter A mí la impresión Que me daba Era como Si fuese Player unknown Battlegrounds Pero Con esta ambientación Porque Es ese rollo De Sabes De personajes Que se mueven así Con unas animaciones Un poco Robóticas Y tal Pero bueno El concepto Mola Está guay Me gusta la idea Bueno Vamos a pasar por Los siguientes Un poquito más Deprisa Y nos vamos a centrar Sobre todo en la última parte Que me interesa mucho Para que no se nos alargue mucho El programa Lanza Bueno Vuelven los Blue Dragons A Far Cry El día 28 de agosto Sale el DLC Dead Living Zombies Y en el trailer Aparece Un Blue Dragon Un Blue Dragon Yo sé que tú eres muy Far Cryero Cuéntaros Llora lejos Blood Dragon ¿Os acordáis? Un poco de que iba Far Yo es que Far Cry ¿Por qué no tengo De haber Había dejado Y Sí Cuenta Blood Dragon Había un trailer Súper guapo Blood Dragon Fue un DLC De Far Cry 3 Que Era una Ya que hablábamos De los 80 Pues era como Una mezcla De coger Música De John Carpenter Meterle ambientación de Terminator, Robocop no sé qué, totalmente desfasado el inicio era como el típico arcade de los 80 90, así con animaciones pero súper cutres o sea, es como mezcla todos los 80 Schwarzenegger, etcétera, etcétera y ambientación, ciencia ficción y puta locura, entonces era el motor de Far Cry 3 con neones y tiranosaurios que echaban láser, no me acuerdo si por los ojos o por la espalda o qué mierda esto es un poco como el Kung Fury sí, era ese rollo Kung Fury lo petó e hicieron Far Cry Blue Dragon no sé si fue una consecuencia de otra fue primero Kung Fury y después Blue Dragon, igual me equivoco cogieron todos el mismo paquete de filtros correcto, cogieron el Universe y igual que eso me acuerdo que los de ¿cómo se llaman estos youtubers que hacían live actions? videos live action live action trailer los chicos de como con efectos especiales y muy exagerados y tal ya, ya sé lo que me dices pero no me acuerdo como se llaman pues hicieron un live action de de Far Cry y en el live action es como es como Kung Fury es una fusilada absoluta pero bueno Diablo 3 para salir para Switch buena buena movida sí, eso fue una filtración que yo supo que lo querían anunciar a la Gamescom y se ha filtrado todos los juegos de Play 3 los vamos a tener en Switch al final algo tonto poco a poco luego la historia secreta del origen de Splatoon Did You Know Gaming esto es una recomendación esto es lo que quería contar os lo voy a contar ahora antes de eso ahora que hemos dicho lo de las filtraciones de Switch una cosa que se ha anunciado hoy también y es que sale Windjammers 2 que Windjammers es un juego que soy muy fan os acordáis Neo Geo Recreativa yo no porque soy muy joven pues uno contra uno de Frisbee juego de Frisbee futurista brutal brutal seguramente si veo imagen a ver pero dime el nombre que lo voy a buscar Windjammers yo lo he dicho 80 veces y pasé una captura al grupo pero es que sois muy viejos yo soy muy joven esta chica de verdad a ver si lo miras seguro que sabes lo que es Windhammers Windhammers ojalá tengas el periodo muchos años pues sabéis que sacaron la versión en PS4 pero el resto de efectos si ah coño si sé que lees claro si al parecer unos leggings unos paquetes de leggings no sé unos leggings no pero si Windjammers un pijammer no sé chito Windjammers nos vamos a tu cámar muy bien muchas gracias con la musiquita de Neo Geo chavales efectos en Funny Games bueno muy bien pues eso que se ha anunciado la segunda parte así como por sorpresa loca que la han hecho los mismos que han hecho el por del primero que salió primero en PS4 y ahora va a salir en Switch en octubre parece que estás aquí y vas a partir la mesa que esta mesa es barata que es un programa barato estoy muy arriba con Windjammers yo también no sé si haces una idea de la de pasta hasta que le echabas a la recreativa y era muy malo jugando ¿tienes el de Play 4? no porque me estaba esperando la versión de Switch pero escúchate que te pilles un momento esto es importante píllate el de Play 4 porque es que cada vez que venga a buscar partida online no encuentro a nadie a lo mejor te encuentro a ti pues si al final siempre decimos que vas a jugar a la ley luego lo jugamos esto es una mierda bueno Campany Live tenemos que hacer claro de Frisbee fue un a ver el disc jam es una cosa eh que el disc jam es una cosa es otra cosa es otra cosa que esto que estáis hablando no se está flipando con nosotros ahora bueno no no porque si me acuerdo que lo compré que está 7 euros en el en el store ¿vale? ¿de qué año hablamos? el Windjammers 90 máximo pronto y algo ah bueno pues entonces es que no me crucé con él pero yo estaba ahí ya estabas ahí y no habías nacido bueno me informé bastante del 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 momento este IGN del el redactor que fusila directamente un vídeo review de un youtuber no es un youtuber muy conocido y supongo que por eso se quiso eh tu tu hang de medal tu colgar la medalla es muy es para recordarlo el tío se llama Philip Newthing oh lo echaron de ING de ING de ING sí y luego pusieron a Matías eh lo echaron de IGN porque porque había plagio del Instituto Geográfico Madrileño es que sabes que si pones IGN sí es que me ha pasado una vez sale Instituto Geográfico Madrileño o algo así si IGN no IGN seguro que que sí que sí no Instituto Geográfico Nacional eso nacional sí 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 nacional sí sí nacional bueno pues eso el tío se demostró que plagió pero no solo que había plagió un youtuber sino que luego lo siguieron investigando y es que había plagiado muchísimas cosas qué guay tío oye Philip brutal la verdad es que desde aquí por una parte te queremos cortar los huevos pero en realidad como no nos has copiado nosotros o sí quién sabe no da igual pero qué huevos hay que tener qué tamaño qué diámetro qué circunferencia tiene que tener para que esté el tío ese que habrá estado cuánto tiempo sobre todo que era eso dando como una opinión como redactor o sea joder es que es fácil no copiar simplemente tienes que no copiar quiero decir no sé que la estructura o sea que copie la estructura porque es un nerd o sea porque es un inicio ¿sabes qué review era que estaba haciendo? sí Death Cells sí un juego que me pareció bastante divertido lo quiero probar ¿qué puede dar para hablar? para mí me pareció pero el pavo es que copiaba la estructura las frases cómo montaba el vídeo qué decía de cada cosa tal cual el hijoputa lo hacía en una mañana tío si te cuesta más copiarlo memorizativa que hacerlo ¿sabes? y luego el tío sacó un vídeo defendiéndose a sí mismo ¿sabes? como diciendo bueno esto no sé para tanto esta campaña no sé qué tal y luego se ha demostrado que joder ha copiado a mucha otra gente ¿sí? tío o sea tú puedes tener la mala suerte de que hagas una cosa y coincida un poco con lo que dice otra persona y tal pero hostia cuando plagias es que es que plagias coño es que eran párrafos enteros no pero y frases finales de todo o sea todo en el vídeo es como tal cual aparte o sea una cosa es que tú creas que porque tal al youtuber ese de picha no le vayan a ver porque en realidad era un youtuber muy pequeño en comparación con los números generales que teníamos 10.000 suscriptores por encima que rabia pobre youtuber claro no pero por eso digo que tenía como 15.000 suscriptores y dices tú el filipe y te dice este no lo va a leer nadie no lo va a ver nadie perfecto pero tú cabrón trabajas en IGN vale IGN en España es un medio un medio potente pero es que a nivel mundial probablemente sea el portal número uno o era el portal número uno de entretenimiento pero sobre todo que el youtuber lo hace por gusto y placer y ocio y es tu trabajo claro pero precisamente pero me refiero que hay que ser muy tonto o sea me dices tú que estás trabajando en una web en España que se llama elrincondelgamer.com que seguro que hay una hola elrincondelgamer y que vas a copiarle a un chaval que vive en la India y que hace vídeos de reviews y tal que lo copias pensando que no te va a ver nadie porque tiene la autoestima muy baja y no crees que puedas joder pues yo lo siento es una pena y y con eso a lo mejor si te ayuda a mejorar pues plágealo hombre plágealo pero hay que ser muy tonto pero o sea plagiar es que está mal o puedes copiar una forma de escribir creo que entiendes el mensaje sí sí entiendo el mensaje ya dentro de ser villano ya eres tonto para uno sí sí lo puedo verdad eh que lo puedo comprender que tienes 16 años acabas de empezar a trabajar en videojuegos tienes pánico y dices tú te entra Lance y le fusilas tendrían que haber contratado al youtuber pequeño después de enterarse de esto me parece una me parecería una muy buena y decirle tú vente pa' aquí sí claro pero seguramente sería una buena no estará de alta autónomos y será un rollo pero sería como una no sé un final hoy en día les da lo mismo hoy en día la verdad es que no os voy a meter prisa eh la cuestión es que bueno eh plagiar es mal lo original es bien ese es el 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 pensamiento final del show de Jerry Spring de Funny Games así que bueno pues nada esperáis algo de Gamescom la verdad no demasiado porque el año pasado salieron cosillas pero a ver no es un E3 y es lo que decíamos luego también en octubre está la París Games Week esa sí que me da un poco de pereza ya eh porque además es o sea nada más que va a Playstation el resto no van porque París está al lado de España y luego tendremos Madrid Games Week que ahí sí que no ahí sí que no esperamos pero oye demos y cosas chulas muchas veces traen y hacen presentaciones aparte de tener un presentador estupendo siempre por ahí sigues presentando cosas de FIFA y todo porque tú siempre estás ahí en el de Play he estado en los últimos cinco bueno haría que fueses para hacer otra cosa distinta en plan solté un jamón o algo así hacer algo que no tiene que ver bueno que digan una PS4 pues podéis ganar un jamón un jamón eh si me ganáis al Drive Club podéis ganar un jamón un curso de karaoke o algo así pero es verdad que nunca lo decimos y no sé por qué hay veces que hasta que parece que lo evitas joder en plan vas a vas a probar el FIFA a la Gamescom FIFA 19 ¿no? y joder que muchas veces no decimos que rollo que joder que para hablar de cosas de FIFA tenemos aquí a la puta eminencia joder no pero si tampoco tampoco hay mucho que hablar la verdad es un mejor juego de la historia que no te gusta FIFA no hablando ya de los que lo has mentado has hablado has dicho Voldemort la verdad es que la beta que ha estado disponible esta semana cerrada para unos pocos usuarios está muy atrasada con respecto a lo que nosotros ya vimos hace dos semanas en Londres creo que han hecho ahí un poco la jugada de bajar las expectativas te ponemos aquí la beta que es un poco te dieron la gama no la beta sí la alfa es una cosa y luego cuando salga el juego de verdad pum al menos es mi sensación que hemos jugado un juego bastante cercano al final ya con las equipaciones finales y todo y notamos otra cosa yo en la beta no me ha gustado pero el juego que he jugado yo allí sí así que y lo que vais a jugar en la Gamescom ya va a estar más cerca del juego final sí va a estar más cerca del juego final correcto entonces cada vez más es que al final de hecho me acuerdo que me llamó la primera atención mucho la primera vez que ponía un cartelito del porcentaje de qué de juego ah sí en qué estado está el juego me acuerdo un E3 la primera vez que fui a probar FIFA en el E3 que ponía gameplay FIFA at 65% joder ponía a 65% tío joputa está medio acerca pero si estamos en junio ¿qué estáis haciendo todo el año? 65% yo pensando pero que corren mucho al final que estaba con Comic Sans ¿no? las fuentes tal cual te lo juro ahora no lo sé pero me suena 65% allí tomando cerveza con loquendo tranquilamente en vez de el bicho el bicho del Real Madrid en fin tiene buena pinta la verdad y tenemos al menos los que lo hemos probado fuera de la beta estamos muy contentos y a ver qué tal pues muy bien te voy pero bueno traeremos gameplay de Anthem si Dios quiere Battlefield V también aquí a Friend Games y traeremos mucho amor la semana que viene a lo mejor Rafa se anima a hacer un RPG de Shenmue pero eso tendréis que dejárselo vosotros por favor Rafa es un gameplay es que dejar likes pero sí igual lo hago si lo dejáis lo hace aquí sí Rafa sí vale bien chicos si queréis que juegue yo también dejadlo en comentarios no no si es que ha sido una iniciativa tú a lo que quieras es verdad a lo que quieras de hecho me gustaría porque tú lo has jugado y yo no o sea vuelvo a decir yo jugué un poquito el primero pero molaría jugarlo juntos porque yo no lo he jugado tú sí en plan la visión nueva ahí contraste a ver lo que me acuerdo yo también relativo pero puede ser bonito pues a ver si lo hacemos nada más chicos hasta aquí este programa de Funny Games especial Gamescom nos vemos la semana que viene adiós adiós chao chao adiós Funigamers